Unos se van y vuelven y al regreso se encuentran en el punto de partida Un amor que le da la bienvenida con un abrazo o con la miel de un beso Con un abrazo o con la miel de un beso Otros vienen y van y bajo el peso Y pauso de su cruz entangrecida no encuentran sombra Ni descanso en eso que llaman la corriente de la vida Que llaman la corriente de la vida Y yo pobre viandante en el camino cuando a mi propia soledad me entrego Siento que en el horror de cuando existe No encuentran mi ilusión de peregrino Ni quien cuando me voy se ponga triste Ni quien me abra los brazos cuando llego Otros vienen y van y bajo el peso Y pauso de su cruz entangrecida no encuentran sombra Ni descanso en eso que llaman la corriente de la vida Que llaman la corriente de la vida Y yo pobre viandante en el camino cuando a mi propia soledad me entrego Siento que en el horror de cuando existe No encuentran mi ilusión de peregrino Ni quien cuando me voy se ponga triste Ni quien me abra los brazos cuando llego No encuentran mi ilusión de peregrino Ni quien me abra los brazos cuando llaman la corriente de la vida